Y en el día de hoy queremos hacer el relanzamiento de las actividades de medio ambiente. Justamente hoy es el Día de la Tierra, así que por lo tanto acá junto con el compañero ingeniero Andrés Berruti, el doctor Juan Guerrero, estamos haciendo el lanzamiento de estas actividades de medio ambiente. Como decía Andrés, el planeta está en crisis, aunque muchos no lo quieran ver. Y bueno, es importante decir basta, tomar una acción, tomar por las riendas este problema y afrontarlo porque no hay otro. Se nos están agotando las reservas y lo estamos viendo día a día con inundaciones increíbles como en Emiratos Árabes, que no llueve nunca, como están bajo tierra, las tormentas que las vemos aquí, que son cada vez más virulentas y todo eso es consecuencia, entre otras cosas, del calentamiento, del nivel del mar, que es lo que provoca mediante las humedades que se generan y los cambios de las corrientes, la violencia de las tormentas. En este caso lo que estamos haciendo es sumándonos a un proyecto que ya está andando, que es la recolección de tapitas plásticas. El plástico es un gran problema, ya el Club León se está recolectando por otro lado las botellas plásticas que lo seguimos haciendo, lo pueden llevar al vivero de Andrés Berruti. Y en este caso, como les digo, es juntar tapitas. Para el que está en casa quizá pueda pensar, ¿qué puedo hacer yo? Mi granito de arena no sirve para nada, ante este cambio climático, ¿qué puedo hacer? Mucho, mucho porque cada acción individual tiene un peso que sumado a las individualidades hace un cambio grande. Entonces optamos por esto y le pedimos a toda la población que esa tapita que la tira a la basura, que no la tire, que la guarde, que la ponga en los bidones, está ayudando al medio ambiente y también está ayudando a la causa de mucho bicho. Otro aspecto a tener en cuenta es que es muy importante la asociación entre todos, sea público o privado, público o público, privado o privado. En este caso nos asociamos a mucho bicho, también hemos trabajado y queremos intensificar nuestra labor con Agüita. Es decir, tenemos que unirnos. Este problema hay que afrontarlo ya, hay que afrontarlo ya. Ahora tenemos la COP, todos los congresos medioambientes del mundo va a colapsar antes de 2050 si no tenemos un cambio de actitud radical. Les cedo la palabra a mi compañera de mucho bicho para que ella les explique un poquito más cómo funciona y qué hacen con las tapitas. Muchas gracias a todos por estar. En primer lugar, quiero agradecer a los leones por sumarse a esta actividad que nosotros venimos realizando, que en realidad nosotros la hacemos porque se juntan las tapitas y luego inmediatamente cuando tenemos una cantidad significativa se venden a una recicladora que hay acá en el departamento en Cuchillero Embú y eso va directamente para comida para los animales del refugio. Y a la vez estamos, siempre lo hemos tenido en cuenta que de esa forma también estamos ayudando al medioambiente. Creemos que hay que multiplicar este tipo de acciones porque es cierto, nuestro planeta está enfermo y entre todos aportando nuestro granito de arena podemos ayudar a que esto no colapse. Desde ya, que digo que más que agradecidos, el sistema es el siguiente. Se van a repartir bidones, quienes quieran pueden solicitar comunicándose con los leones, comunicándose a la página de mucho bicho. Nosotros les acercamos los bidones con el logo, con los logos y cuando está lleno nos avisan, pueden acercarlo directamente allí al escritorio en hilo custodio, que es el que después cuando tiene una cantidad significativa en la vende, o pueden avisarnos y se pasa a levantar, ¿verdad? Le pueden avisar a los leones, nos va a avisar a nosotros y pasamos a levantar los bidones. Básicamente, nosotros lo hemos hecho hasta ahora con centros educativos, también locales de comida y muchos particulares. Hay muchos particulares que se comunican con nosotros y cuando tienen una bolsita de tapitas, no importa la cantidad, nos avisan y eso ya suma, ¿verdad? Y yo leía hoy un artículo de la prestigiosa revista Nacional Geográfica, publicado hoy, obvio, en la que da un grito de alerta que el planeta está enfermo, sobre todo con fiebre. Hay algunos que ya hablan de ebullición global, u horno global. Y es verdad, en octubre del año pasado, se llegaron a dos grados más de calentamiento histórico de la corteza terrestre, lo que lleva al calentamiento de los océanos, se van derritiendo los casquetes polares. Es un drama que, como no nos afecta directamente, a veces no lo tenemos en cuenta. Pero el Club de Leones no está ajeno a esto. Tratamos de formarnos entre nosotros y de formar a los demás para reducir la contaminación, como va a hablar el doctor Juan Guerrero ahora, y tratar de poner nuestro granito de arena en este sentido. Yo confío que se va a revertir, entre otras cosas, porque ese artículo habla de una cosa imponente, que es que la economía global en los próximos 25 años va a perder 35 billones de euros, considerando que un billón son mil millones. ¿Y por qué tierras de cultivo que se pierden por inundaciones, por sequías, pérdidas de puestos de trabajo? Bueno, mil cosas. Entonces, lamentablemente, cuando se le toca el bolsillo a las personas, ahí entienden las cosas. Y lo único triste es que siempre con esas pérdidas billonarias de dinero, los que más pierden son la gente más humilde. Y nosotros siempre, recuerdo que el lema del Club de Leones es servir. Nosotros servimos. Entonces, siempre queremos servir a los más necesitados, a los que menos tienen. ¡Suscríbete al canal!